ese deseo a lo mejor de llorar de alegría señores muchas muchas gracias de verdad por estar presentes señores vamos a estar aquí posiblemente les notifico que a lo mejor posiblemente este fin de semana no les no les pueda transmitir sinceramente han sido días meses meses muy intensos cuando yo sentía que curiosamente la necesidad de darme unos unos días es cuando empieza a suceder la situación con mi madre de que le da el bicho después me da a mí después le detectan el problema del corazón después pues todos los problemas para su cirugía y todo esto entonces ha sido una un año muy intenso no hemos podido tomar este un descanso posiblemente posiblemente a lo mejor se los digo muy sinceramente a lo mejor a lo mejor es que créanme que muchas veces lo he pensado pero esto que tengo aquí me dice no tienes que transmitir tienes que estar con tu gente eres feliz cuando estás feliz cuando estás transmitiendo cuando lees sus comentarios cuando te sientes acompañado por ellos y ellos sienten acompañados de ti es decir mi familia ángel over es difícil soltar a mi familia ángel over de verdad créanme que se los digo sinceramente es difícil pero a lo mejor voy a hacer lo posible por tomar un tiempo y hacer un retiro un retiro como para vaciar un poco de emociones situaciones que han sido muy intensas que han sido muy dolorosas y poder estar nuevamente con nuevas pilas para todos ustedes así que de verdad que no se olviden un servidor que los quiere que los quiere bien vamos a continuar claro que sí vamos a continuar este no sé si me pueda tomar algunos días que ya creo que el cuerpo la mente el corazón sobre todo el corazón me lo pide me lo exige y bueno pues vamos a ver si es posible señores pero muchas gracias gracias por haber acompañado en esta ángel aventura llamada ángel de mi vida MX durante ya más de año y medio gracias pero muchas 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 gracias de corazón a todos ustedes sería imposible leer más de 14 mil nombres de los integrantes de esta familia pero a todos ustedes acá uno de ustedes que en algún momento dado creyeron en este canal gracias gracias totales gracias y por supuesto que vamos a seguir será la segunda o creo que ya la tercera será la tercera temporada de ángel de mi vida MX tenemos que dejar atrás algunas cosas para poder iniciar otras señores gracias y bueno también para mi amigo negro salas también saludos mi buen amigo el negrito como le dicen ay 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 el negrito ahí está el negrito salas saludos también para Marcela de Luis también ánimo gracias de corazón sé que los que cuento con ustedes por eso me es difícil a lo mejor este tomarme algunos días porque créanme que los extraño bastante entonces si habrá celebración por el mes de septiembre si habrá gritos si si mi querido Edgar así que ya prepárate porque el 15 de septiembre tenemos una cita con nuestro presidente en el Zócalo claro que sí saludos también para amigo Francisco Cervantes gracias también por supuesto a quien quiera apoyar a este canal como siempre se los digo también la cuenta de Santander la cuenta de Paypal también ahí la pone precisamente mi querísima Katherine y también está en la descripción para quien quiera apoyar a este canal y por supuesto seguir adelante esta familia que es de ustedes y para ustedes muchas gracias señores para Chelsea también ánimo angelito tómate los días que te tengas que tomar es que miren ustedes que no sé si se han dado cuenta de que últimamente desde hace algunos meses para acá me he vuelto como muchillón son muchas emociones que uno carga en el pecho y a lo mejor necesito descargar todo eso para llenarme de nuevas de nuevas emociones señor así que bueno pues quizás sea sea necesario si de todas maneras yo yo seguiré con ustedes el corazón me dice que siga con ustedes ustedes son la parte más hermosa ustedes son el ángel de mi vida de verdad que sí este necesitas respirar y por unos días no pasa nada reponte te queremos fuerte gracias de verdad te queremos de regreso y renovado y es que esa es la idea regresar renovado señores a la tercera temporada de ángel de mi vida MX muchas muchas gracias también por supuesto están las redes sociales síganme por favor les voy a les voy a agradecer bastante que también estén presentes me acompañan en Facebook Twitter Instagram Telegram y en Tik Tok sobre todo no ahora estamos también en Tik Tok como ángel de mi vida MX por supuesto y también vamos a hacer transmisiones en vivo en Tik Tok si este sí sí este sí sí podemos este ángel te vamos a extrañar no me hagan llorar yo a ustedes todavía más dice vente para Acapulco y te alivianas manito que no me digas no me lo digas porque créeme que mira estoy así así este nada porque no tengo el dinero pero estoy así de agarrar mi mochila y de verdad ustedes lo saben que Acapulco es mi tercera casa no mi este es el verdad nuestra casa este el Zócalo es nuestra segunda casa Acapulco es nuestra tercera casa y créeme que estoy así de decir ya no me importa nada me voy para Acapulco unos días dice y créeme que sí sí me necesitas alivianas muchas gracias te vamos a extrañar gracias a todos ustedes todos contigo ángel se los agradezco se los agradezco a ustedes señores de todas maneras miren que si este canal llegara a terminar el día de hoy yo me voy feliz yo me voy feliz porque podré decir alguna vez yo fui ángel de mi vida y logré logré este logré lo que nunca hubiera pensado que pudiera lograr no hacer este canal hacer esta familia que le hemos le hemos pasado bastante bastante bien señor así que bueno pues para terminar y les dejo con algo que y bueno pues quiero compartir con todos ustedes un momento para mi punto de vista histórico ahora sí voy a chillar y con esto estaríamos despidiendo todos estamos en las vacaciones nos viste también con man y es que créeme que ha sido difícil ha sido difícil porque de verdad cada que a ver ya lo mejor que es viernes el cuerpo lo sabe este a ver les se los voy a comentar cuando yo me pensaba tomar un tiempo fue en agosto que les dije creo que ángel se va se va pero por unos días no porque yo pensaba tomar a lo mejor dos semanas porque sobre todo en ese momento era por la garganta yo estaba ya muy lastimado de mi garganta y yo ya sentía la necesidad de como de descansar un poco este las transmisiones a los cuantos días me enfermo por primera vez del bicho yo me sentía muy muy mal entonces yo me retiro pero no como para descansar sino porque tenía que aislarme no en todo entonces y aparte yo me sentía muy mal después el recuperarte bueno regresamos en septiembre regreso a hacer las transmisiones cuando fue el sismo el 7 de septiembre regreso a hacer transmisiones con ustedes este fuimos a la torre este que está en reforma que se estaba este medio quemando de arriba aunque no quisieron aceptarlo pero yo lo vi me consta que si se estaba quemando pero bueno pues empezamos a transmitir señores llega diciembre y yo les voy a comentar algo a mi cerca a mi gente cercana a la gente que yo quería y les dije yo creo que me voy a tomar aunque sea la última semana de diciembre no la época de la navidad del año nuevo para estar con mi familia para descansar todo esto este es momento también como de ser yo aún así no lo hice porque porque estaban muy buenas las transmisiones estaban re buenas las emociones ya estábamos transmitiendo aquí en casa hacíamos bohemias seguí transmitiendo dije sabes que me voy a seguir hasta el día de reyes pasando el día de reyes ahora sí ahora sí me tomo un día unos días para mí y terminó muy curioso porque es difícil practicarles esto pero ese día este terminó el día de la transmisión del día de reyes y me siento así como de terminé terminé este ahora sí que la temporada este la temporada y dije ahora sí me tomo unas vacaciones pero ya mi madre mi señora madre ya se sentía mal llegó a casa y mi madre no estaba hasta las dos de la mañana me contestó por fin el teléfono y me dice que estaba en una clínica del seguro esperando que le dieran el resultado que ya se lo iban a dar que fuera por ella voy por ella me mandan a hablar y me dicen que salió positiva fíjense nada más así fue como iniciaron las disque vacaciones de ángel entonces realmente pues no fueron vacaciones porque al estar en contacto con mi madre pues obviamente sabía que me iba yo también seguramente contagiar y así fue entonces estuvimos tuve que volverme a aislar y pues realmente no era un descanso no obviamente volví a sentirme mal estaba yo también otra vez todo todo traqueteado todo perjudicado empiezo a recuperarme y de ahí para acá han sido situaciones muy difíciles que yo he pasado emocionales es decir este con mi madre con la casa y situaciones personales entonces no he tenido un tiempo no he tenido un tiempo como dicen todos los guerreros pues necesitan algún momento dado para descansar y no puedes este tú puedes ser un guerrero no prensa a veces tener que recuperarte también no llegar a tu a tu lugar no a tu espacio para volverte a ser fuerte y salir adelante nuevamente si no lo haces pues puede ser a veces peor entonces ahorita que a lo mejor ya llevamos medio año más de medio año del 2022 es cuando a lo mejor considero que a lo mejor es importante psicológicamente emocionalmente y en muchos sentidos a lo mejor como que alejarme les aviso una cosa el canal no es el que yo me estoy alejando a lo mejor me tendría que alejar de las situaciones que me que a lo mejor me han mermado pero yo seguiré transmitiendo para ustedes aunque no sea en el estudio si a lo mejor ando en algún otro lado si a lo mejor ángel se va de pinta a Acapulco o a ver a dónde yo seguiré seguramente transmitiendo para ustedes haré todo lo posible les prometo que haré todo lo posible así que no es un adiós es un hasta luego y posiblemente a lo mejor regreso 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 muy muy pronto muy muy pronto a lo mejor solamente necesitaría dos días a lo mejor dos semanas a lo mejor dos meses no lo sé cuánto pero lo importante es que en cuanto yo sienta que es momento del que ángel de mi vida regrese así será si esperaba si a lo mejor con dos tres días tengo suficiente que no lo creo pero si en dos tres días tengo suficiente señores aquí seguiremos por ustedes y para ustedes aunque no estemos en el estudio aunque estemos en otro lado pero pero será con ustedes acompañándome ustedes son la parte más positiva que yo he tenido y de verdad que se los agradezco de todo de todo corazón por ustedes haría lo que no tengo es más lo que ustedes le brindan un servidor que lo que yo les brindo a ustedes de contenido por eso siempre me siento en deuda por eso nacieron las ángeles aventuras porque yo siempre decía tengo que darles más tengo que darles más me siento en deuda con ellos con su cariño y por ustedes y para ustedes siempre ha sido así señores gracias también para mi querísima Cristina que si llegó esta transmisión que para mí es muy especial muy nostálgica gracias de verdad mi querísima Cristina sabes que se te quiere muchísimo mi amigo Caleci también gracias por estar presente mi querísima Tere a Catherine que gracias por haber acompañado esta transmisión muy especial bendiciones chicas y chicos nos vemos pronto y apoyar al excelente amigo Angelito que bonito comentario amigo Negro Salas suerte ángeles Dios te bendiga me dice Gabriel Flores no me hagan llorar no me despido señores no me despido a lo mejor me voy yo pero las transmisiones van a seguir no se me espanten yo les prometo que a lo mejor después de este fin de semana seguiremos adelante las transmisiones aunque a lo mejor no sé si sean exactamente iguales pero de que tenemos que tomarnos un tiempo tenemos que tomar decisiones necesitamos que como que recomponer el camino tiene que ser es necesario no lo he hecho en año y medio posiblemente lo tendremos que ser ahora señores gracias de verdad que se les quiere se les quiere bien no saben cuánto de verdad que muchas gracias por hacerme hacerme compañía en estas transmisiones que es para ustedes y para ustedes llegué tarde dice pero sin sueño Yocasta Vera también presente un abrazo con mucho cariño a Jenny Salazar mi querísima Jenny también muchas gracias se les quiere a todos ustedes Felipe Sánchez también Ángel como estás amigos saludos desde Sarasota nos dice saludos también para mi amigo Felipe Sánchez mi estimadísimo a Happy Guest hasta Las Vegas también tómate un día y regresa renovado porque la 4T si así es no la verdad es que necesitamos unos días no sé cuántos pero hay que hay que sacarles provecho y regresar todos necesitamos unas vacaciones dice Coman también saludos Chelsea aquí estaremos esperándote Angelito cuando estés al 100 muchas gracias muchas gracias de corazón necesito apoyo Ángel te hago una transferencia gracias también al mismo tránsito Melusos mi buen estimado también amigo ahí está la cuenta de Paypal de Santander también por supuesto para que nos puedan apoyar gracias también por supuesto vamos a ver qué tal qué tal se van dando las cosas y bueno pues esta esto es para mí algo muy importante así que